Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, oh 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 Te molestas, tu hermanito siempre me dice que no estás Dices que me quieres y no lo demuestras Y cuando oyes mi nombre te estresas ¿Qué te hice para que me trates? ¿Cómo me estás tratando? Cada vez que me ignoras me das matando No sé qué clase de amor estás esperando Porque amor del bueno te estoy brindando Analízalo, valorízalo, verifícalo y califícalo Verás que ese resultado voy a hacer yo Porque fui el único que entregó su amor Morena, Morena, quiero que te molestas Morena, Morena, quiero que te molestas Rumores en la calle siempre vas a escuchar Fulano y sultano, ya eso es normal Mi conciencia está limpia, no hay nada que aclarar Así que en mi palabra tú debes confiar Pero explícame, ¿qué fue lo que te hice? ¿Cuál fue la razón por la cual te fuiste? Si te ofendí, perdón, no lo quise De la nada agarrarte y te fuiste Y no sé por qué tú lo que te fuiste ¿Cuál fue la razón por la cual te fuiste? Si te ofendí, perdón, no lo quise Si te ofendí, perdón, no lo quise De la nada agarrarte y te fuiste Y no sé por qué tú lo hiciste Pensabas que todo era un chiste Pero la verdad yo te fuiste Morena, dime lo que te molesta Morena, dime por qué no me aceptas Sin ti no tengo aire para respirar Sin ti las calles no las puedo caminar Sin ti mis sueños no se hacen realidad Sin ti no puedo ser feliz nunca más Sin ti no tengo aire para respirar Sin ti las calles no las puedo caminar Sin ti mis sueños no se hacen realidad Sin ti no puedo ser feliz nunca más Morena, dime por qué no me aceptas Morena, dime por qué no me aceptas Dime por qué, dime por qué, dime por qué Watch this Grandi and you Check it Alminante, got for my time We want We want